Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final A ver que siento el despertar, que el sueño es la realidad Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un salto para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando te hace el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no, y no sabes rectificar Si puedes definir el odio o el amor, amigo que desilusión No todo es blanco, negro es Cristo, todo depende del mágico, busca y aprende a distinguir La luna puede calentar y el sol tu noche saca un largo salvo de muerte en pie Sentado en el borde de la cama, vomitando Gritándole a mi madre que en el marco de la puerta está llorando Joder chaval, vas como una cuba, tu padre ha ido a buscarte, espérate a que suba Soy borracho mamá, déjame en paz, déjame acariciar la almohada, no puedo más Mucho pollo bravo y demasiado valentine Pollo bravo que ves en el suelo, junto a mis lágrimas Valentine, como forma de vida, vida perdida por la mujer y la bebida He perdido el rumbo pero soy feliz con soledad Y whisky, pienso si alguna vez llegué a tener amigos Solo Jesucristo con el diablo se peleaba por hablar contigo Tú escuchas lo que es aún más triste, soy un poeta y para mí la primavera no existe Yo y mi Valentine, tú y tus historias Yo fui al que amaste y ahora yo soy al que odias En vidias a mis dos locos amantes, whisky y en cafeterías elegantes Mi futuro depende de un tubo con cubos de hielo Mírate, mírame, mi límite es el cielo Hablas mucho, yo no digo nada, tu novio bebe rubia Tú chica, venga verte, yo con mi Valentine Yo y mi Valentine, yo y mi Valentine ¿Qué vas a hacer tú? Yo y mi Valentine ¿Qué vas a hacer tú? Yo y mi Valentine Yo y mi Valentine Yo soy el semen, tú el amor, yo la música de fondo Tú la habitación para dos, yo el champán Tú los condones, yo uno más, tú otra más Tú el placer, tú la cama, yo el frenesí Tu protagonista de un blues, yo al que llaman en sí Tú la aventura, yo el aventurero Cuando escribes con Carmin en el espejo te quiero Tú el escote, yo la mirada, yo eres la cintura Yo la goma de tus bragas, yo la materia Tú el espíritu, yo Zeus Tú cualquier diosa parecida a Venus Yo el whisky, tú esta noche Serás la bruja, yo el que la desabroce Yo la mentira, tú la mentirosa Tú serás la chica y yo el chino que te venda rosas Tú la chula, yo y tú oputo Tú la prisa, yo el que pierde el último minuto Tú las lágrimas, yo la sonrisa Tú el bungalow, yo el mar y en tu cara mi brisa Mira chica, eres mi vida Vida perdida por la mujer y la bebida Tú miras que hablas mucho, que yo no digo nada Tu novio bebe rubia, tú perra, venga a verte Yo con mi paladadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Pero luego quiero veros, chicas, podemos brindar En cuantos bares soy cliente de honor, a cuantos no puedo entrar Cuantas esquinas en el rollo me han visto vomitar Cuantos estilos, cuantos cojones le estoy echando Dejaré el micrófono temblando, siempre en estado de alerta Siempre arenas novetizas y la ilusión hecha trizas Un día más, KCO desmoraliza Y pongo un ritmo demasiado fuerte, hoy solo me puede parar la muerte Por eso vine como estrella del cine Solo me dejo ver de lejos para que se me imaginen Ultra bueno, soy la manzana con veneno El fenómeno nena nominado a su tesor del trueno Soy chico, tomé hip hop, traigo material para pajas como en un sexo Vivir la vida como en una película Eyacular, esdrújulas, ir a tu yúgula como Drácula Whisky, sexo, jazz, tabaco, vidas de escándalo como el mónaco Violadores del verso buscan gloria, tú y tus historias Yo y mi, yo y mi Valentine ¿Qué vas a hacer tú? Valentine Yo y mi, yo y mi balanza ¿Y qué vas a hacer tú? Balanza Yo y mi, yo y mi balanza Yo y mi, yo, yo Balanza Yo y mi, yo y mi balanza That is your Che, 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 che A la mierda, che, che, che No pienso cambiar, desgraciados ¿Qué coño queréis engañar con la mierda de Plan Nacional Antidrogas? Si tenéis mi ciudad plagada De vallas publicitarias anunciando alcohol y tabaco A mí, a mí no me podéis aconsejar Mi caso ya está archivado desde hace tiempo Pero a los críos, hostia A los críos les estáis metiendo esa mierda por los ojos, joder ¿Qué clase de dirigentes de la patria estáis creando? En colegios privados, rellenos de lujo Y a los pobres no le dais oportunidades ¿Qué coño a quién queréis engañar? ¿Sacáis la pasta de ahí del alcohol y del tabaco? ¿Qué coño es eso de Plan Nacional Antidrogas? Si sacáis la pasta de ahí A meter a vuestros hijos a los coles privados A la mierda, che, che, che No pienso cambiar Borrachera, sí, borrachera A la mierda, sí A la mierda, Felipe A la mierda, José María Sí, no me mola ese rollo A la mierda, Felipe Baja de la arborosia Baja de la arborosia Baja de la arborosia Baja de la arborosia Baja de la arborosia